Saludos y bienvenidos al canal de tu equipo En esta ocasión vamos a presentarles La previa del partido que tendrá lugar entre el Cádiz y el Mallorca El partido interesante es el que se presenta en el nuevo Mirandilla En esta nueva jornada Después de haber tenido la jornada de venta semanal Entre el Cádiz y el Mallorca Dos equipos, sobre todo el Cádiz que están ya mirando hacia abajo Dos equipos que necesitan ganar para salir de esa zona Y dos equipos que van a hacer todo lo posible por sacar adelante su partido El Cádiz intentará ganar su primer partido en casa Y el Mallorca intentará ganar en el estadio del Cádiz Dejando a los amarillos tocados Rival directo a final de liga Y dejando tierra de por medio En el plano deportivo el Cádiz no podrá contar ni con José Mari Ni con Martín Calderón Ambos lesionados Al haber habido jornada antes semanal Seguramente Álvaro Cervera hará rotaciones Igualmente el Mallorca Que sí que podrá contar con todo su plantel Un Mallorca que empezó muy bien en las primeras jornadas de liga Que ha venido a menos pero que presenta un plantel bastante sólido Para ser un recién ascendido Así que nos espera un encuentro vibrante Un encuentro en el que dos equipos van a querer ir a por la victoria No van a especular con los resultados Aunque evidentemente cada uno desplegará su juego El Cádiz seguro que le dejará el balón al Mallorca E intentará hacer sus contras Para poder llegar al área rival Y hasta aquí esta previa Si te gustó dale a like, suscríbete Y como no Sigue al canal de este equipo Donde te contaremos todo lo que acontezca en primera En segunda división Las crónicas y las previas Hasta pronto ¡Suscríbete!